nuevo videojuego viral de tik tok con mas de 16 suscriptores vamos a reventar a magos chicos y vamos a demostrar que yo soy el mejor de todos los 16 suscriptores que si que si mucho palabreo veo yo aqui quedaros hasta el final del video porque el ganador va a tener un premio y ademas podreis participar chicos vale literalmente lao hay que disparar a lao chicos estamos jodidos estamos jodidos aaaah a la lao a la h a la h donde esta la h donde esta la h basicamente esto es bastante bastante facil hay 7 rondas con 7 minijuegos diferentes y la persona que mas minijuegos gane ganara el mapa magos como que te veo que eres un poquito dislexico no en plan que no sabes disparar a atleta no entiendo lo que se tiene que hacer en este minijuegos tu random pero yo disparo la letra y no sale nada cabron tio en plan tu simplemente tienes que disparar el primero a la letra y ya esta ah ok este es de velocidad vale 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 claro ahora mismo yo estoy yendo el primero let go chicos nos ponemos el primero lao 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 vale lao 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 vale otro punto para mi let go mago eh te veo un poquito con deficit mental eh que no le doyan las malditas letras a ti en el colegio te han enseñado las letras o no me las han enseñado tambien me han enseñado a rientar a gente como tu tu maldito pringao mago tu lo que eres otro puntito para mi chicos eh no estoy entendiendo nada vale me voy a poner aqui primera ronda para el tito harta pero esto no ha acabado solamente acaba de comenzar vale chicos hay que estar el máximo tiempo posible en el medio let's go chicos let's go let's go hay que ganar este videojuego chavales el que gana a lo mejor se lleva diez mil pagos no estas harta te voy a pescar es un maldito pringao yo estoy pescando a la gente bro pero que pasa si no estas en el medio si tu estas en el medio te van dando puntos y claro si tu no estas en el medio pues no te van dando puntos vale 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 ahi esta ahi esta en todo el medio estoy en todo el medio yo ahora mismo no tengo ni puta idea ah que vas en tercero no no tercero no voy segundo que es que pasa que se sentía al ser el perdedor esto es super facil chicos tenemos que seguir esto cuando se ponga en verde hay que ir a la izquierda mira pam cuando esta casa se ponga en verde pima otro puntito para mi tomo 16 personas aqui haciendo el gilipollas jajaja magoo dime que pasa mira mira que hago mirado una doble casi casi me saco una doble yo no digo que eso es que voy a ganar ostras que vas segundo tio y ahora mismo mago te lo juro voy a encabezar tengo 12 puntos eh buenisimo pero que yo no las clavo osea yo entro con retraso creo vale chicos tengo 15 puntos mago va con 11 pero voy tercero voy tercero eh asi que poquito hablar harta te saco 6 puntos y otro minijuego que me llevo yo que harta va al puto primero eso no puede ser hombre chaval que si voy al puto primero y voy a seguir asi mira te voy a coger y te voy a adelantar en este minijuego ya veras recuerdo que tenéis que dejar vuestras ideas abajo en los comentarios o agregarme a la cuenta de martillatelove para participar vale chicos una maldita carrera entre 16 personas esto va a ser una puta locura esto va a ser una puta locura mira pam voy el ultimo tio vale no que se me ha jugado una lanzadera estoy yendo el segundo chicos ahora mismo estoy yendo el segundo me pongo cabeza eh me pongo cabeza hay un pavo que esta ahora mismo el puto primero que hace este hombre creo que voy a terminar el segundo chicos creo que voy a terminar el segundo mago tu donde estas cual estas estoy llegando ya al final no 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 gano no gano no gano no gano bien 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 chicos tercero he quedado séptimo yo chicos el minijuego de coger las llamas todo el mundo a por las llamas chicos que locura que de camas elásticas vale una para mi madre mia voy el top 1 que eres un maldito pringao que eres un maldito pringao harta venga si vas a llamarme tu pringao y voy el primero chavalín que si que si harta tanto hablar tanto hablar que no haces nada no hago nada pero si voy el primero maldito tonto que eres un sapo vale pero yo voy segundo eh así que cuidado que te adelanto vale pero el primero el primero es el primero no el segundo mucho mucho hablar veo yo aquí harta eh ahora mismo me habia bugao me habia bugao cogiendo llamas chicos vamos empatados eh harta los dos llevamos 6 llamas te voy ganando te voy a maldita mente reventar nooo madre mía acabo de coger 2 chicos acabo de coger 2 7 7 7 tengo 7 chicos que dices has cogido 2 llamas vale vale otras 2 otras 2 el primero el primero me quedamos una llama hay que ganar 9 vamos todo el mundo que 9 vale tengo 10 que dime que he ganado vamos 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 a tu casa he ganado porque soy el puto amo solo me falta una llama que dices chicos esto es un parkour pero como os cagáis a lo mejor vais a morir ahí esta la gente muerta jaja sabes que yo era el mejor parkourista de mi casa no de tu casa pero yo era campeon del parkour del mundo bro que de gente ahi saltando no se puede eh en plan saltan todos encima unos de los otros el primero osea el primero ahora mismo no tiene complicaciones pero yo ahora mismo de aqui no puede pasar eh que son unos malditos kamikazes que estan todos saltando ahi unos encima de los otros no no tengo ni puta idea de que top boy lo unico ahora mismo importante es no morir en la puta lava quita hombre porque importante la lava va subiendo eh como nos pille nos va a reventar no no es que me va a pillar me va me pilla me pilla eh quita quita quieres quitarte puto inutil te ha pillado maldito no a mi tambien hermano hermano se me ha puesto un pedazo de inutil enfrente y no me dejaba pasar tío que si que si se ponen todos ahí encima y te chafan ahí que que maldita rabia tío yo he ganado tres rondas y mago tiene cero de momento bueno bueno esta no se porque presiento que es mi ronda eh que 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 no entiendo que es esto yo ahora mismo estoy mas ah me he querido a uno vale hay que matar a la gente hay que matar a la gente hay que matar a la gente chicos pero quieres explotar cerdos vale hay que tirar minas por ahí hay que tirar minas por ahí jajaja vale vale muertos dos otros dos ok voy top dos eh voy top dos otro otro yo voy tambien doce eh yo tambien voy doce eh no eres tu este eres tu este no no me jodas ¡Vamoooos! Vamos, mi cuarta ronda. Vamos, cero. Arta, cuatro. Bro, que esto no puede ser, que no puede ser que me estés ganando por tanto. ¿Y esto qué es? Vale, chicos, tengo miedo. ¡Nos tenemos que embolar todos! ¡Dios! Venga, chavales, a vuestra puta casa. No, 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 no... ¡Vamos, te he matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro, otro! ¡He ganado! ¿Qué estás diciendo, tío? ¡El mejor de los putos mejores en ti, tarta! Bro, tienes un tulipán en el maldito culo. ¡No! ¡Otra de las letras no, por favor! Hay un dislexico en el primer lugar, chicos. Que no vales para jugar al Fortnite. ¡Tanto hablar! ¡Y gano esta ronda! ¡Vamos ahí! Tranquilo, hermano. Lo que siempre te recuerdo. 4-1 y para tu casa. Perdón. Esto va a ser imposible. Esto va a ser imposible. No, no, no. Es que voy a caer. O sea, me he caído el puto primero. Me he caído el puto primero, tío. Y me he suicidado yo mismo. ¡Madrid pringao, tío! Has muerto el primero, tío. Vaya pringao que eres. Pues de momento el pringao. 4-1, pringao. ¡Tú dices que has pringao! ¿Uno menos? ¿Uno contra uno? Lo voy a maldidamente reventar. ¡Remontado de majo! ¡Remontado de majo! ¡Cáete ya! ¡Para agujero! ¡No! ¡Venga! ¡Vamoooos! ¡Sí, señor! Vale, esto es matar a los zombies, chicos. Vale, vale, vale. No, esto es... Esto es rapidísimo, chicos. Que tengo una pedazo de espada que lo flipas. El legendario da 5 puntos, tío. ¿Y hay dos? ¡Toma! Me lo he cargado el legendario. ¿Tanto legendario para qué? Pues ya ahora mismo estoy yendo de acero, chicos. ¿Qué masacre estamos haciendo con los zombies? Ah, casi me llevo el legendario, tío. Estoy ahora mismo en segundo. A mí no me da tiempo a matarlos. Hermano, puedo remontar. Estoy remontando que flipas. Estoy remontando que flipas. Nah, no tiene sentido que vas segundo, tío. ¿Cómo? 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 Eh... ¿Acabo de perder puntos? Vale, hay que ponerse debajo de la nube, chicos. Hay que ponerse debajo de la nube. El que esté fuera de la nube muere. ¿Van a morir todos? De momento 4-2, chicos. ¡Harta va ganando! ¡Ay, que muero yo! ¡Casi muero, chicos! ¡Casi muero! A mí me ha ido justísimo, eh, también. Esto va a ser imposible. Esto va a ser imposible, chavales. Con los drones estos. Ah, vale. Que he muerto yo, vale. Que no me habían enterado de que había muerto. Perfecto. Vale, acabo de decir pringao y acabo de morir. ¿Soy un qué, harta? ¡Un perdedor! ¡4-2, pringao! Que sí, que sí. Tanto perdedor. Y vamos, que esta ronda es mía también, eh. ¡Ostras! ¿Por qué tenemos lapas? Vale, no, 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 no sé qué ha pasado. ¿Tú también te has muerto? No. ¡Ah, jajaja! Que se ha caído todo, pero... Que se ha caído todo, que se ha caído todo, pero yo... Ah, que has ganado otra. Vale, chicos. Este es un TNT run. Este es un TNT run. ¡5-2, maguito! ¡5-2! Vale, la gano, la gano, la gano esta. Soy el mejor de mi casa con los TNT runs yo. Mira, 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 mira. Vamos de ahí. ¡No! ¡No, no, no! ¡Muero, muero, muero! ¡Maldita rata que me ha tirado! ¡Aaah! Aquí el que gane, tío. El puto Royal Diego. ¿Cómo está aguantando el cabrón, tío? Seguimos 5-2, eh, maguito. Vale, vale, vale. Esta sí, esta sí que es la mía que se me da. Esto vamos a mí, perfectísimo. Te vas a comer toda la barra. ¡Hostia, doble salto! ¡No! Ya me he caído, tío. Es que... Me he doy fringado, tío. Es que me dicen que voy a caer yo, pero mira. El tonto se cae. Que me he resbalado, tío. Esto es una mierda. No, chicos, nosotros aguantamos como... ¡Woooh! 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 ¿Qué acabo de hacer? ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Soy! ¡Dios! ¡Soy, no! ¡Soy Jesús de Nazaret, el inmortal! Mira, me estoy empezando a rayar muchísimo, tío. Pero muchísimo. Última ronda, chicos. Y creo que entre todas las personas que estamos en la lobby, creo que está clarísimo quién ha ganado. Otra vez doy las letras, no, tío. ¿Go? ¿O doble? Vale, esta es mía, esta es mía. Yo, sinceramente, no voy a tocar ni el mando. Voy a estar tranquilamente porque de 21 rondas que hemos jugado entre todo el mundo, he ganado 7 pedazos de rondas. Y esta ronda, porque no la quiero ganar, que si no, también la ganaría. Que sí, que sí. Que no puedes ganarme esta ronda. No le doy las letras. Es que no le doy. Pero la gente es muy rápida dando las malditas letras. ¿Qué dices? ¿Ahí está la P? ¡No! ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Yo! Yo estoy tranquilamente con el teléfono móvil. Es que ya... Y aunque yo ganase esa ronda, tampoco te puedo empatar ni puedo hacer nada. ¡Uuuh! Se llama ser un poquito pringado, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo. He ganado yo entre todo el mundo. Muchísimas gracias, mago, por perder. Que sí, que sí, harta. Ya nos veremos en una revancha, creo yo. Suscribiros a mi canal. Suscribiros al canal de mago que está en la descripción. Código harta. Dale un pedazo de like. Y ahora sí que sí. Yo me voy. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete el canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!